Dentro de los beneficios que nos ofrece AWS, acaba de mencionar la facilidad que nos da para actualizaciones de kernel, crear imágenes de las que nos podemos recuperar fácilmente en caso de una falla de actualización y definitivamente que la escalabilidad que nos ofrece Elastic Computing. Mi nombre es Jorge Velázquez, formo parte de la empresa conocida comercialmente como Supercentro El Tajonazo. El Tajonazo principalmente se enfoca en la industria de retail, básicamente la línea de supermercados. Hemos incursionado en la parte de Hospitality recientemente, una pequeña cadena de restaurantes. Actualmente contamos con aproximadamente 350 a 400 empleados. Las razones principales para elegir AWS son los temas de escalabilidad, los temas de escalabilidad, la alta disponibilidad y la flexibilidad con la que podemos implementar nuestro sistema financiero puntable. Enfrentábamos un reto grande que era la implementación de un nuevo sistema financiero contable. Nuestro reto era el costo inicial de infraestructura, por lo que AWS, con la flexibilidad que ofrece en temas de infraestructura, fue clave para dar este paso. Es muy transparente para nosotros la manera en que nos recuperamos de una degradación de hardware. Para nosotros, en el pasado, era un cambio muy traumático, una experiencia muy traumática. Sin embargo, a través de AWS, logramos recuperaciones en minutos, copias de instancias que nos ayudan a ser más efectivos en nuestro departamento. Actualmente utilizamos Elastic Computing para nuestros tres ambientes, desarrollo, calidad y productivo. También tenemos nuestras bases de datos en Elastic Computing. Hemos estado evaluando Lambda, también el Gateway API, y utilizamos S3 como repositorio de archivos. Al momento de escoger un partner, nuestro temor más grande es estar seguro del expertise con el que cuentan. Con Cibernetica, hemos comprobado de que se trabaja con expertos. Es muy fácil para nosotros trabajar con ellos y definitivamente que cumplen todos nuestros requisitos. De destacar, podría hablar del costo-beneficio. En ocasiones, siento que le estamos robando a AWS, porque para nosotros definitivamente que recibimos más beneficios por el dinero que estamos pagando. Nuestros planes a futuro con AWS, pues es llevarnos todo, todo lo que tenemos en infraestructura on-premise, principalmente en nuestro sistema de cajas, nuestro sistema de punto de venta, llevarlos a la nube y aprovechar la escalabilidad y la flexibilidad que nos da AWS. AWS nos ha ayudado a enfocarnos en lo que es realmente importante, el negocio. Sin tener que preocuparnos en el tema del costo.